Bueno, si no es en directo, por lo menos que sea cuando lo suba a YouTube o a donde sea. No me seáis rakanos. Y nada, vamos a darle hoy unas pocas partidas. Es tarde, la verdad es que no he podido conectarme antes, ya sabéis... Bueno, no lo sabéis, miento. No lo sabéis porque esto lo he explicado en un gameplay que he hecho al mediodía, que he jugado un ratito al ElmarRoll, lo he grabado, pero no lo voy a subir. Hasta el próximo lunes. Bueno, pues eso, que estoy con problemas de la página web y demás. Y bueno, hay que... Hay que empezar a dar prioridades y la página web, pues el hosting se está empezando a acabar y necesito ir mirando otro y demás. Entonces, poquito a poquito, gente. Poquito a poquito. Porque ya os digo que ya se me acaba y entonces tengo que dar prioridades. Y ahora, pues la página web es una prioridad porque es lo primero que empecé y quiero que siga así. Y me gusta porque ahí es donde más hablo de tecnología, hablo de móviles, hablo de lo que me gusta a mí. Entonces, pues, quiero que siga siendo así. Mientras que el canal, pues, lo reservo más para mí, pues, para detrás de Powertethno, lo que hay de Powertethno, que es una persona o dos. En este caso, muchas veces somos mi compañero EpicMaker y yo. Y entonces, ¿sabéis? Entonces, me gusta hablar y contaros luego lo que hay un poco detrás de Powertethno. Porque en Powertethno hablamos de tecnología, pero sobre todo de móviles y otros temas variados. Entonces, no puedo hablar de, digamos, de mis opiniones, las reflexiones que hago a veces hablando con mis amigos o lo que sea. Así que eso, lo reservo un poco como espacio personal para mí. Hablar un poco de lo que me apetece, de lo que me enfada sobre todo. Y vamos a empezar con la primera partida. Voy a cogerme el guerrero porque tengo que causar una muerte para un trofeo. Voy a cogerme el guerrero porque tengo que causar una muerte para un trofeo. Voy a cogerme el guerrero porque tengo que causar una muerte para un trofeo. Voy a cogerme el guerrero para un cierre. Voy a cogerme el vendedor. Voy a escraer ellos. Voy a coerlo. ¡Gracias! 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 ¡Trofeo! ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Found an epic! ¡Gracias! ¡Under fire! ¡Gracias! ¡Watch the back! ¡Gracias! 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 ¡En la cabeza! ¡500! ¡Madre mía! ¡Haléjín! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Preparing armor Using my armor potion Using an armor potion Found an epic Using an armor potion No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no Wow Increíble We're not gonna make it Take cover Oh no They're not gonna make it No se que ha pasado en esta partida Iba todo muy bien Y de repente se ha empezado a torcer todo Han llegado unos super chetados Pero super chetados Con unas armas Que no son de principio de juego Porque vamos a ver Ya me parecía muy raro que me hubieran sacado En un cofre Una naranja Y estos venían con armas ya de forja Legendaria O sea, lo que pegaba ese arma no era normal O sea, se ha cargado a cuatro personas el solo El del que lanzaba el hacha creo que era O el martillo Hostia Me huele raro Que queréis que os diga sinceramente Me huele muy raro No creo que haya hacks en este juego Pero es raro, es raro Porque llevamos muy poca partida Y he dicho Wow, legendario Y todas las runas que me estaban cayendo Y digo, que raro que me caigan tantas cosas buenas Y ahora me Tienen nota con todavía machetado que yo Que ya iba fuerte Me parece super raro Que queréis que os diga Pero muy muy raro Mucho más fuerte O sea, ni punto de comparación Iba con armadura Iba con armas fuertes Y llevaba de todo Este chaval Y le he metido tiros en la cabeza A Trisca Y no moría Y venían muy echados pa'lante En plan de Dispárame que no me vas a matar O sea, sabían de sobra Que no iban a morir O sea, no sé No sé Quizás sea impresión mía Solo Pero la verdad Ha sido una partida muy rara Y nada Pues vamos a volver a coger al mago A ver qué pasa Ya, estuvo ahora Una partida de mierda De verdad Ya os digo Es que me parece super raro Yo iba muy chetao Ese arma naranja Era muy fuerte Y llevaba un poco de escudo Y me sentía super chetao Imagínate Cómo iban esos Y hemos estado Tres pegando Pero pegando a fuego Tres pegando Tres pegando Tres pegando Oh, este es epic. Take cover. ¡Ah! 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 ¡A la fire! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 Oh no, they're not gonna make it. Oh no, they're not gonna make it. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Hay uno que estaba cubriendo Tiro en la cabeza ¿Sabéis qué pasa? Que yo desde aquí estoy casi dentro Y vosotros estáis ahí escondidos, ¿eh? Está una cojona Están llegando ya A lo mejor no estoy dentro por pelos, ¿eh? Habrá que esperar Y nos salto sin ningún problema Oh, qué buena Qué buena Segundo puesto asegurado, ¿eh, chavales? De verdad O sea, pues Segundo puesto asegurado No creo que haya nadie mejor escondido que yo Como a ver, se ha chupado dos disparos Y de este arma es mucho Quedamos cinco Están acojonados aquellos de tipo ¿Por qué no se han deseado nadie disparo? No creo que les queden muchos pollitos Y están completamente acojonados Muy bien, ¿verdad? O sea, muy bien A venir ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A este se lo hemos hecho pasar, vamos, se han acojonado vivos. Estaban muertos de miedo, tío. Sembrarle el pánico en el enemigo, eh. Ha habido un momento que estaban acojonados, pero acojonados y acojonados, porque claro, a ti te están dando, te están haciendo daño, y tú no ves de dónde te viene ese daño. Entonces dices, mmm, me van a matar, ya verás tú como al final me matan, ya verás tú dónde está, y te pones cardíaco, pones dónde esconderte. Y eso es lo que les ha habido en un momento que ellos estaban venging a buscar, venging a buscar, y no encontraba, eh. Y Zuhal, iniciativa. A ver, pasión de batalla que tengo. Para este necesito 300, ¡tú, se han flipado! ¿Y qué es lo que me dan arriba? Reina pirata 2, para cazador. Bueno, ya me quedan 7 niveles, creo, para qué nivel soy, el PT. Sí, 7 niveles para la montura. Bueno, vamos a echar una última partida, que ya son las 12 y media, ya es bastante tarde. Y, bueno, hoy es lunes. Y ya acabáis. Semana. Y que nada, una partida más. Y terminamos por hoy el día. ¡Suscríbete al canal! Pues nada, vamos a darle ahí la última partida, a ver qué pasa. Uy, joder. Pues la verdad es que hoy no he visto casi YouTube, ¿eh? No he mirado casi YouTube. Tengo que mirar. Y, bueno. Y, bueno, no he mirado casi YouTube, no he mirado casi YouTube. Y, bueno, no he mirado casi YouTube. Si, bueno, va a Facebook. ¡Ah, mira. Y, me voy a ver. ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! Y, bueno. Aquí hay alguien que está diciendo, Vaya tirones me está pegando la consola esto será divertido nunca se pierda Madre mía, en esta tele no se ve nada Cuando hay zonas negras No se ve nada Oh, it's an epic Armoring up A la gente ya tienes que irla Es que aquí no se, os lo digo en serio En esta tele los negros no se ve nada No sé si aquí hay una puerta o no hay una puerta Así, claro Estoy empujando así a ver si por algún lado No parece que haya nada Aquí no se ve nada Aquí no se ve nada Armoring up No se ve nada No me gusta caer aquí Porque no veo casi las cosas Todo muy negro It's an epic, everyone Epic, right here I'm mounting up, Lade Got places to go No se ve nada y ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? ¿Tu colega no lo haces? ¿La habéis cagado? He tenido unos tiros muy peligrosos No sé cómo pegarlo No sé cómo pegarlo No sé cómo pegarlo No sé cómo pegarlo Deja en paz a mis colegas Me cago en diez Se acabó la broma Me cago en diez Vais a meter con mis colegas Me cago en diez Os aniquilo a todos ¡Madre mía! Me cago en diez ¡No hay que arreglar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Papá! 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 La coña Tú lo vas a asomar, amigo ¿Dónde te piensas? ¿Que no te he visto o qué? ¿Que no te he visto o qué? ¿Que está ya? Recuerda la calma Got places to go Fog is coming Healing up Fixing my armor Fixing my armor ¡Ah! 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 ¡ANUCCO! ¡Ey! ¡Ober! ¡Ah! ¡Verdad, está acá! ¡Aduk le la! ¿En serio no has ido a por él? ¿Le has dejado vivir? Se ha tirado vuelo ¿No? ¿No? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no.